Hola Pessoal, aquí es Ocaecano, obrigado, muy obrigado por subir el número de seguidores, estoy feliz de más caracaja, esa noticia hace para mí una felicidad, para mí me estoy feliz, da vida poca alegría tomará que el canal Marcos Paulo Meneces aumenta, los seguidores crecen ese mes de agosto, pelo amor de Dios, o Marcos Merece carapa por reto caramba, el ETA, sofrendo por los vídeos de Lenaosa o Iguaisa o Dorinderson Núñez, Da que será, vi tu veo vos cinco minutos o segundo sei la, da que será sei la cara mais o Marcos faz o seu menor en facer, o seus vídeos sabe ele quer ser un youtuber a ganar e facer suceso, po eu quero ganar seguidores para Marcos, so iso caramba jude mai, por favor galera, chao a oje, e o meu aniversario a eu nao vou falar, mina idade a perca de tempo, eu sou um membelo, eu nao falo cuantos anos teno, po eu adoro nao, falar da mina idade de hijos lindas e abrazo manos, chao. Gracias por ver el video.